Buenas caros youtube hoy les llegó un tutorial de cómo poder subir de nivel muy fácilmente muy rápidamente ganar al mismo momento plata de una manera sin hacer truco bueno me lo pidió un suscriptor no me acuerdo como se llamaba en estos momentos pero como yo sabía igual lo aproveché de ayudar y todas esas cosas bueno lo que tenemos que hacer es entrar a pausa nos vamos a gta online actividades por si acaso esto es la 1.0.7 y bueno nos ponemos ser anfitrión de una actividad creada por rockstar y nos vamos a misiones y nos tenemos que buscar uno que se llama cotizado este bueno una actividad muy fácil muy simple de hacer no te lleva más de 5 minutos si es que estoy con unos amigos y te dan bastante dinero a mi me dan 12.000 y te dan creo que 2.000 TRP bueno esto es una manera muy fácil de subir de nivel yo voy a invitar a mis amigos elegir amigos o nos invita a tu amigo y hacer la partida con tu amigo demás que sube harto de nivel tenemos que invitar a tus amigos para que pueda hacerla más rápido la misión y y más simple porque igual se puede hacer solo si es que ustedes quieran la pueden hacer solo si es que ustedes no lo hagan pero bueno yo lo voy a hacer con mi amigo y esperémoslo bueno cuando ya se hayan unidos tus amigos tienes que poner en dificultad difícil te van a dar mucho más RP de lo normal y bueno podemos jugar solamente la misión es muy simple aparece en una montaña tienes que matar con francotirador a los malos como pueden ver acá aparecí creo que se me huyó acá está bueno como pueden ver empezamos así tenemos que matarnos a todos los malos primero que todo antes de ir a la ensalada como digo yo pero se dice encenada bueno hay que ponernos acá es una estrategia que hago yo nos ponemos acá y empezamos a matarnos a todos como pueden ver tus amigos también tienen que empezar a matarse a todos así se lo hace más rápido y más simple porque si se van para allá al tiro tienen que ir a buscar el cargo que viene en camino si vas para allá para la ensalada pero bueno eso hay que hacer simplemente para poder subir de nivel pasaré la misión completamente para que no vean que cambiar la misión y todas esas cosas porque no la he cambiado no tengo no tengo ninguna ganas de cambiar la misión bueno como pueden ver ya van quedando pocos pero igual van quedando cuando ya hayan terminado de matar tienen que ir a alguien agarre esa camioneta no es muy conveniente que la destruyan si quieren se suben al lado si quieren no bueno y tienes que ir a la ensenada ensalada como ustedes quieran llamarlo tenemos que irnos para allá y bueno cuando ya nos vayamos para allá tenemos que esperar a que venga el cargo bueno se pueden bajar o pueden disparar desde el auto como ustedes quieran yo me bajaré bueno como pueden ver como nos pusimos acá antes de la ensalada ensenada pudimos matarnos a casi todos ya no nos tenemos que andar matando a todos los malos igual quedaron unos cuantos pero es lo de menos le un consejo si van a jugar jueguen con su crew porque le dan más RP porque no se muere este ya tiene la cabeza impensible no importa ahí va llegando el cargo hay que montar ese un container que hay por ahí en el cargo y lo tienen que llevar a al creador de esta misión creo que era madras no me acuerdo esperemoslo listo como pueden ver mi amigo lo mato lo mato no es muy necesario esperar a todos tus amigos para que entren pero yo los voy a esperar en este caso bueno ahora tenemos que montar el el contenedor en el cargo no importa cuanto malo hayan no importa cuanto malo cuanto malo vengan y vayan hay que colgarlo solamente y hay que llevarlo al escondito madrazo como les había dicho era de madrazo esta vez lo correcto ahora tenemos que subir 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 y nos vamos normalmente para allá como siempre eh tenemos que llevar el el cargo no se porque te siguen enemigos desde abajo y no te siguen helicópteros si se supone que estas volando eh por ahora no he visto ninguna otra manera de llevarse el container eh entonces no se porque hay 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 autos que te disparan si ni siquiera llegan las balas y bueno como pueden ver eh hay que dejarlo allá que esta super cerca de la misión en si bueno cuando ya lo hayan hecho eh se va a soltar tu si quieres haz lo que quieras después bueno la pasamos y miren cuanta plata nos van a dar eh nos van a dar 15 JP y nos van a dar 12000 de plata y nos van a dar 2200 de RP bueno si esto lo van intentando todo el rato pueden llegar a a subir de nivel muy rápido muy fácilmente y rápidamente y bueno esto ha sido todo espero que les haya gustado el video si les gustó comenten suscríbanse y hasta la hora chao